No importa la cuarentena decretada en el territorio nacional para la delincuencia, así lo asegura la víctima de un nuevo caso de hurto presentado en la tarde del lunes en el sector de Cañaveral, hasta donde con un arma cortopunzante fueron intimidados varios menores de edad. Mi sobrino y otro niño de 10 años de edad estaban ahí en toda la puerta de mi casa jugando, habían acabado de salir, o sea, un minuto tenían de haber estado en la puerta y pues nosotros estábamos realmente, estábamos en las habitaciones y llegaron estos dos sujetos y hurtaron los celulares a mi sobrino y al compañerito y pues emprendieron la vida, estaban a pie. Pues mi sobrino entró en un ataque de shock, llorando, gritando que lo habían acabado de robar. La rápida reacción de la comunidad y la Policía Nacional permitió la captura de los delincuentes y la recuperación de los aparatos tecnológicos. La comunidad del barrio pues se unió y pues finalmente pudimos hacer la captura o agarrarlos acá en el barrio y pues la Policía, gracias a Dios, también llegó a tiempo y se pudo hacer el denuncio, se va a hacer el denuncio y se los van a llevar. Entonces agradecemos a la Policía Nacional y al barrio por estar tan unidos. Para la víctima de este hecho, es preocupante que en medio del confinamiento se sigan presentando estas acciones delictivas. Pues es lamentable que en Ocaña se sigan presentando estos hechos que son realmente repudiables y pues que aunque estemos en cuarentena, la gente está unida, la gente está apoyando y está alerta a cualquier situación. Ante este caso, la ciudadanía espera acciones de parte de la justicia.